Hoy nos vamos a trasladar hasta el Pleistoceno, uno de mis periodos favoritos. Y lo vamos a hacer a través de la Coba Simaña, un yacimiento situado en el Parc Natural de San Llorenz del Munt y de Lovac, en la provincia de Barcelona. Aquí se han encontrado restos fósiles de neandertales que datan de alrededor de hace 50.000 años y que hasta ahora han revelado detalles acerca de la vida en el Pleistoceno de estos primos nuestros a través de tres individuos por ahora. Así que nada, vamos a hablar de ello. Hoy vamos a viajar hasta un entorno bastante idílico en el Parque Natural de San Llorenz del Munt y de Lovac, en Barcelona, donde un equipo de investigadores ha encontrado y publicado recientemente el hallazgo de huesos fósiles de neandertales con una edad de al menos 50.000 años. Procedentes de este yacimiento se han estudiado y presentado en sociedad al menos 54 restos fósiles que pertenecerían a tres individuos, un adulto, un joven y un niño. Estos resultados han sido publicados recientemente en la revista científica Frontiers in Earth Science, una publicación liderada por Juan Ignacio Morales del Instituto Catalá de Paroecología Humana y Evolución Social, Artur Sabriá de la Universitat de Barcelona y Antonio Rosas del Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Pero qué nos cuentan exactamente estos huesos fósiles, estos restos del Pleistoceno de estos tres individuos? Vamos a empezar por uno de ellos. El individuo adulto, que posiblemente se tratase de una mujer, es el individuo del que más restos se han podido identificar, incluyendo sus brazos, como por ejemplo un número completo, una mano casi completa, también sus pies, además de vértebras y costillas. Además se han identificado hasta 10 dientes, 10 piezas dentales, así como un fragmento de mandíbula. Vale, de estos 10 dientes, de estas 10 piezas dentales, al menos 8 podrían pertenecer a este mismo individuo adulto de manera inequívoca, y dos de ellos podrían pertenecer al individuo más joven. Los rasgos anatómicos de estos fósiles permiten identificarlos, asignarlos de manera inequívoca a los neandertales, a Homo neandertalensis, contribuyendo a poner una chinchetita más en la distribución de estos neandertales en el Pleistoceno europeo antes de la llegada de los humanos modernos. Las primeras dataciones que se han hecho y que han sido incluidas en esta reciente publicación sugieren una antigüedad mínima de 50.000 años, que es básicamente el límite que tiene la datación por el carbono 14. O sea que su antigüedad mínima serían estos 50.000 años. Pero de hecho el equipo de investigación está poniendo en marcha otras técnicas alternativas de dataciones para poder afinar más cuál es la verdadera antigüedad de estos restos, ya que podrían ser mucho más antiguos. En esta cueva no solo se encuentran restos de estos neandertales, no solo fue ocupada por este grupo de neandertales. Por ejemplo, también tiene evidencias de haber servido como refugio de hibernación de osos, como el oso pardo o el oso de las cavernas, hasta hace al menos 42.000 años. Pero es que además también hay evidencias de que posteriormente esta cueva fue utilizada o al menos frecuentada, utilizada de algún modo por humanos modernos, desde el Neolítico hasta incluso tiempos más recientes. Cuevas y Maña tiene más de 300 metros de recorrido y ha sido de las cuevas más investigadas y más visitadas de Cataluña. De hecho, se vienen recogiendo materiales arqueológicos en esta cueva desde los años 70 y ha sido un reestudio de material recogido en las campañas más antiguas, ha sido este reestudio el que ha permitido decir, hey, aquí tenemos neandertales, hay ocupación más antigua. Este reestudio de los materiales y la identificación de restos de neandertales hizo que empezase un nuevo proyecto de investigación en 2020. Con lo cual, se trata de realmente un proyecto de investigación que está volviendo a nacer ahora y que seguro que nos revelará muchas novedades y muchos hallazgos en años futuros. La proximidad geográfica de la Coba Simaña a otros yacimientos de edades parecidas, como Cobes del Toy, Abric Romaní o la Coba Grande Coy Bató, pone manifiesto la importancia de esta zona en el centro de Cataluña para estos grupos neandertales en el Pleistoceno Superior. De manera que, por supuesto, aparte de seguir investigando estos restos, se están planificando nuevas excavaciones en el complejo de yacimientos de Cobas y Maña y cuevas cercanas, para profundizar en el conocimiento del poblamiento neandertal de esta zona en el Pleistoceno. Un proyecto, por supuesto, como es habitual en la actualidad, totalmente interdisciplinar y que cuenta con la participación de científicos y científicas de muchas instituciones, como el IPES, la Universitat de Barcelona, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Alicante, el Instituto de Biología Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra, el Instituto Català de Paleontología, el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona e incluso de la Universidad de Bolonia en Italia. Así que nada, desde aquí estaremos atentos a todo lo que salga desde Cobas y Maña. Y a ti, si te interesan estos temas y no quieres perderte detalle de todo lo que publiquemos, recuerda, lo primero, estar suscrito al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Parark y te recomendamos que te pases frecuentemente por nuestra página web donde encontrarás toda la actualidad tanto de la arqueología como de la paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.